Penelope Cruz se ha sincerado ante su amiga Gwyneth Paltrow en la revista Interview. La actriz dice que la maternidad cambió su vida y le ha dado nuevos miedos. Cuenta que suele viajar mucho con Leo de 6 años y Luna de 4. Cuando su marido Javier Bardem está trabajando, es ella quien tiene que quedarse con ellos y viceversa. Solo ha estado lejos de sus pequeños un día y medio y espera que siga siendo así. La actriz ha salido con Tom Cruise y Matthew McConaughey, pero presume ahora de poder trabajar con su marido Javier Bardem. En su nueva película Loving Pablo es la primera vez que los dos han tenido que ausentarse mucho de casa para rodar. Penelope confiesa que su ego ha ido encogiendo con el tiempo y ahora ya no le preocupa el qué dirán.